ya está montado el tornillo puesto la pieza está sujeta y vemos que vuelve o sea cuando yo tiro vuelve ahora lo que hay que hacer es meter la cuerda dentro y aquí hay un secreto que es con un alicate de punta fina o alicate de pico pato saco la cuerda un poquito voy a tomar la precaución en el extremo para que no se me cuele para dentro voy a hacer un nudo simple con la cuerda doblada para que no se me cuele para dentro voy a sacar un poquito de cuerda y simplemente hacia el lado aquí las poleas suelen tener una muesca ahí en esa muesca voy a meter la cuerda de arranque que acabamos de poner nueva y lo que voy a hacer es darle vueltas a todo sin cuidado con mucho cuidado de que no se me líe le doy dos vueltas por ejemplo y entonces tenso de aquí y suelto y ya se me está ya se me está tensando el arranque hay que ver muy bien que la cuerda esté en el sitio que no sea muy gruesa porque si es muy gruesa se producen a veces que se monte la cuerda encima y es importante que no se monte todavía le falta voy a tensar un poquito más con el mismo procedimiento que es cojo la cuerda la meto en el sitio busco la muesca que está aquí y le doy una vuelta y le voy a dar dos dos vueltas y tenso otra vez y ya me recoge más cuerda siempre que ponemos una cuerda hay que tener en cuenta el tiro el tiro tiene que ser lo suficientemente amplio como para que recorra mi brazo entero entonces cuando yo tiro tiene que tener ese recorrido siempre que monto una cuerda si la cuerda tiene que ser así de larga yo la voy a cortar así de larga o sea si tiene que ser así la corto más larga ¿para qué? para que me sobre y de esta manera cuando me sobra puedo regular bien el final ya tengo la cuerda metida y yo creo que con el recorrido suficiente que necesitamos para que la máquina arranque ahora lo que vamos a hacer es poner el tirador el tirador que lo tenemos aquí guardado pues simplemente cogeré lo difícil ya está hecho así que simplemente deshago el nudo meto el tirador por la parte de abajo lo saco por arriba y voy a calcular que aquí dentro no se enrede la cuerda o sea la voy a dejar ahí por ejemplo y para dejarla ahí voy a hacer una pequeña marca con un bolígrafo Edding mismo vale le hago una marca donde quiero que esté ahí y voy a hacer voy a sacar más cuerda y voy a hacerle un nudo esta vez en la parte de más abajo un nudo simple con la cuerda doblada esto es para que me sujete ahí y no me moleste y entonces voy a ir hasta la marca que le he hecho que está aquí ya sé que ahí es donde quiero que esté el final de la cuerda para lo cual hago o bien un nudo simple o dos nudos simples o le hago un nudo doble le paso otra vez y otra vez y así me queda un final de cabo un poco más bonito y más grueso y más seguro y se quedará así me pasa un pelín pero bueno sirve también una vez hecho eso antes de cortar cortar siempre lo último lo digo mil veces no cortéis nada hasta que no estoy seguro de que la pieza funciona bien voy a comprobarlo y compruebo y esto se ha quedado perfecto ahora ya sí voy a cortar ya estoy seguro y voy a cortar no justo en el extremo sino que voy a cortar un poquito más esto es lo que me ha sobrado y lo que voy a hacer aquí es recortar un pelín más y la parte del final para que no se me despeluche la voy a quemar con un mechero esta cuerda es una cuerda de nylon es especial para arranques cualquier cuerda de tendedero de ropa que puedas comprar en una ferretería vale siempre y cuando sea de nylon el nylon tiene un poder elástico que no tienen las cuerdas normalmente de tender la ropa tenerlo en cuenta esto porque si no le pegaréis un golpe fuerte al arranque una vez que ya estamos ahí hacemos presión así y ya se me queda al final como yo quiero lo que estaba diciendo la cuerda de nylon el nylon tiene un poder elástico o sea llega hasta aquí al final pero siempre tiene un poquito de elasticidad la cuerda de colgar la ropa no tiene ninguna elasticidad y además no tiene diferentes diámetros de cuerda el diámetro de la cuerda es súper importante que entre bien en el hueco de la polea puede ser más gruesa o más fina pero que nunca que se amontone y esto se ha quedado terminado y listo para montar en la motosierra solo y seguir funcionando con la motosierra con la motosierra